¡Hola! ¿Cómo han estado? Espero estén súper bien. Y bueno, aquí me tienen una vez más. Vean lo que vamos a realizar hoy. Vamos a estar haciendo marmoleado en uñas esculturales y para esto vamos a estar ocupando un pincel para 3D. Este acrílico negro de Glamming Glitz. Acrílico blanco y por supuesto acrílico cristal para encapsular. Puedes utilizar el que tú quieras, no hay problema, mientras sea cristal. Ahora fíjate, voy a humedecer mi pincel en monómero y tomaré una perla de blanco y un poco de negro. Y lo estaré acomodando de la siguiente manera. Hacia esta dirección, ya que estaremos haciendo tipo zigzag. Solo trata de acomodarlo de los laterales, tratando de que no toques la parte superior para que no se revuelvan totalmente los colores. Ni tampoco desbarridos, esto será casi como a puros toquecitos. Quiero que sepas que cada vez que yo saco el pincel de cámara es para limpiar y humedecer mi pincel. Para que no se me vaya pegando el producto en él y lo pueda manejar de mejor manera. ¡Suscríbete al canal! Ya después solo estaremos rellenando con acrílico blanco. Si te subes un poquito al trabajo ya realizado, no te preocupes. Limpia y humedece tu pincel para limpiarlo de arriba. Ahora ya no habrá problema si pasas el pincel sobre él, ya que ya se habría secado. ¡Suscríbete al canal! Una vez hayamos terminado de rellenar, tomaré una perlita súper pequeñita, casi nada, ¿ok? y lo pondremos de esta manera. Algunos puntitos pero no en todos lados. ¡Checa bien! Esto es solo para que las líneas se difuminen, ya que el marmoleado no tiene dirección y perfección. Ahora tomaré mi pincel número 12 para encapsular y listo. Lo dejamos secar para ya no más pulir y darle forma. Sacudiremos y aplicaremos brillo final y curaremos en lámpara. Y bueno, eso ha sido todo. Espero te haya sido de ayuda este video. Si es así, regálame un like, comparte y por favor no te vayas sin suscribirte y nos vemos en un próximo video. ¡Bye! ¡Suscríbete al canal!